Vale, entonces, en principio, si todo está bien, hemos leído la línea, ¿vale? Entonces, ya tenemos aquí la línea. Ahora vamos a tratar ese texto. Para tratar ese texto, lo primero que vamos a hacer es quitar los... Hola. Vale, seguimos, entonces. Vale, entonces, estamos con el tratar texto, ¿vale? Primera cosa que vamos a hacer, me voy a cargar las comas, las interrogaciones, unos cuantos caracteres, ¿vale? Y lo voy a hacer, en vez de uno a uno, me voy a hacer un array de charts, que voy a llamarle caracteres no permitidos o caracteres eliminables, que van a ser, empezamos, el punto, ¿no? La coma, el punto y coma, la interrogación, la otra interrogación. Ahí está, al signo de interrogación lo van a desahuciar de los teclados. Ya, como no se usa, lo van a desahuciar. Está por ahí pidiendo trabajo. Exclamación, lo mismo. Este, bueno, este todavía se salva, pero el otro... Bueno, vale. El dos puntos, sí, es que hay muchos. O sea... Vale, por no ponernos todos. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues entonces ahora lo que voy a hacer es, me voy a recorrer este array de caracteres eliminables. ¿Cómo me lo voy a recorrer? Pues con un for each, ¿no? Por cada... ¿Vale? Acordaos, el for each, dos puntos. A la derecha, lo que quiero recorrer, lo que sea una lista, algún tipo de lista, un... Eh... Caracteres... Algún tipo de lista, eh... Eh... Caracteres eliminables, es un array, entonces es una lista. Un array lista es una lista, ¿vale? Todo lo que sea una lista, ¿vale? De alguna manera. Entonces, y esto a la derecha. Y a la izquierda, caracteres... Y a la derecha, a la izquierda, ¿cómo voy a llamar a cada carácter? ¿Vale? A cada carácter le voy a llamar X, por ejemplo. Bien, entonces, ahora me cojo el texto y digo, texto.replace, ¿vale? El X y lo sustituyo por nada. Atención a esto. Vale. Texto.replace... ¿Qué le pasa a esto? Vale. A ver. ¿Qué le pasa? Replace. Old char, new char. Y de char, ¿no te ocurre? ¿Y tú es que es tu problema? Empty. Ah, ¿por qué esto está vacío? No. No. Bueno. Bueno, a ver. Bueno, pues ¿sabéis qué pasa? A ver. Es que, a ver. New char. Bueno, ahí vamos a usar otro método, entonces. A ver. Vale, vosotros habéis usado el replace porque le poníais dos strings. ¿Vale? No, replace. All es con... Vale. No. Bueno, vamos a poner... Pues vamos a poner X.toString. A ver si hay... O sea, stringValueOf y ya está. Pasamos dos strings. ¿Vale? ¿Vale? StringValueOfX en verdad es un string. Y esto. ¿Vale? Es lo mismo. Bien. Atención. Esto. Este string. Este texto.replace no reemplaza este texto. ¿Vale? Sino que el texto reemplazado aparece como el return. ¿Me explico? Si yo le hago texto.replace, el texto no se ve alterado. Solamente se ve alterado si yo digo texto igual a texto.replace tal y cual. ¿Vale? De esta manera, en principio, si va bien, me he quitado todos estos caracteres del texto. ¿Vale? Bien. Siguiente paso. Ahora voy a hacerlo aquí. Bueno, no. Vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a hacer que este tratar texto me devuelva un string. String. ¿Vale? Y para hacerlo paso a paso. ¿Vale? Texto. Entonces, este es el texto tratado. O texto limpio. ¿Vale? Y ahora vamos a rellenar mapa. ¿Vale? Y vamos a rellenar. Y esto me va a volver un objeto de tipo map. Map. Clave va a ser string. Porque va a ser la palabra. Y el value va a ser un integer. Mapa palabras. Igual. Y me creo un método que se llame rellenar mapa. Y le paso el texto limpio. ¿Vale? Es por no hacerlo todo en el main. ¿Vale? En el fondo da igual. Pero no quiero hacerlo todo en el s. ¿Vale? Quiero el método. ¿Vale? ¿Vale? ¿Sabéis que map? Yo no puedo hacer un new map. Porque map es una interface. Pero entonces sí puedo hacer un hash map. ¿Vale? Entonces me hago un map de clave string. Valor. Integer. Le llamo map a palabras. Igual a new hash map. Hash map sí se puede instanciar. Porque hash map sí es una clase. ¿Vale? Que implementa map. ¿Vale? Pero sí que es una clase. Tengo que importarla. Bien. Y al final hago un return de ese mapa palabras. ¿Vale? Entonces ahora viene el cómo relleno yo el mapa de la palabra. ¿Vale? Entonces. Este texto limpio lo voy a convertir en un array de palabras. ¿Cómo? Partiendo por el espacio. ¿Vale? String. Lista palabras. Es de ese texto limpio. Le hago un split. Por el espacio. ¿Vale? A ver. Esto que estoy haciendo. Tiene muchos fallos. ¿Vale? Por ejemplo. Cuando yo es. Cuando yo. ¿Os acordáis cuando he creado el texto total? Que he ido concatenando con línea. ¿Vale? Pues ahí. Si termina una palabra. Y en la línea siguiente empieza otra. Eso. Me va a parecer pegado. Tenía que haber perdido la precaución de haber metido un espacio. No sé si me explico. Imaginaos aquí. Por ejemplo. Aquí. Dice. Imaginaos que tenemos aquí una línea. Vale. Vamos a ver. Que acaba. A ver que salga aquí. Entre el PSOE. ¿Vale? Entonces. Cuando llegue a esta línea. La va a concatenar justo con la de abajo. Entonces no va a poner PSOE separado. Sino que va a poner el PSOE todo. Junto. ¿Vale? Aquí no va a poner el espacio principal. Sino el principal todo junto. ¿Por qué? Porque cuando yo he leído las líneas. Las he concatenado tal cual. ¿Vale? Podría haber metido un espacio. ¿Vale? De hecho luego si queréis lo metemos. ¿Vale? Bien. Entonces. Ya tengo mi array de palabras. Que voy a recorrer con un for each. For. Por cada. ¿Qué es lo que hay dentro de la lista de palabras? Palabras. String. ¿No? Palabras. ¿Vale? Por cada string. P que esté. Que haya en lista de palabras. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es. Preguntar si está en la mapa. En el mapa voy a decir. If. Mapa palabras. Punto. Contains key. P. ¿Vale? Si ya lo contiene. Si ya lo contiene. Lo que voy a hacer es. Voy a ver. Voy a sacar el valor. ¿Vale? ¿Cómo se saca el valor? Con get. Mapa. Perdón. Mapa palabras. Punto get. ¿Cuál es la clave? La clave es p. Le paso p. Y él me devuelve el valor. Lo que me devuelve es un ínteger. ¿Vale? Que es n. ¿Vale? Y aquí. Vamos a hacer una prueba. Porque ayer os dije que. Después de sumarlo. Después de aumentarle el valor. Os dije. Reemplazad. La posición. En el mapa. Pero. No estoy seguro. De que sea necesario. ¿Por qué? Porque. Int. Es una clase. Es un objeto. Ese objeto. Tiene una referencia. A un valor. Entonces. Si yo. Aumento el valor. Estoy. Cambiando el valor. De la referencia. Por lo tanto. Aunque yo no reemplace. ¿Vale? Va a estar apuntando. A un valor. Que vale uno más. ¿Vale? No sé si me entendéis. ¿Vale? Y creo que es necesario. O sea. Que no es necesario. ¿Vale? Si no. Luego lo vemos. ¿Vale? Entonces. Si no la contiene. ¿Qué hacemos? Pues hacemos. Mapa palabras. Punto put. ¿Vale? Creamos. Una nueva entrada. En el mapa. Que tenga como palabra. P. Y como valor. Uno. ¿Por qué? Porque es la primera vez que aparece. ¿Ok? Vale. Vamos a grabarlo. Vamos a poner un puntito de ruptura. Aquí en mapa palabras. Y vamos a ver qué pasa. Debugueo. Vale. Vamos a ver mapas palabras. ¿Qué pinta tiene? Vamos a ver mapas palabras. Fijaos. Mapa palabras. Tiene a ver. Monclo. Mira. Fijaos. Aquí está. A ver. Que la acabo de abrir. Mapa palabras. ¿Vale? Veis que vienen de 0 al 99. O sea. Vienen digamos clasificados. ¿No? Moncloa. Sale una vez. Sociales. Sale una vez. Digna. Sale una vez. Cosas. Sale una vez. Vicepresidencia. Una vez. Dell. A ver. Es muy raro que Dell solo salga una vez. Todos. Uh. A ver. Fijaos. ¿Os acordáis lo que os he dicho? Del espacio. ¿Veis ahí? Renta unidas. ¿Vale? Que es raro que todas salgan una vez. ¿Vale? ¿Sabéis por qué? Es porque no estamos reemplazando. ¿Vale? Esto que os dije. Al final sí que era verdad. Tenemos que reemplazar. ¿Vale? Al mapa. Le tenemos que hacer un replace. Perdón. Mapa palabras. Punto replace. ¿Vale? La clave sigue siendo P. Y ahora el valor es N. ¿Vale? Vamos a ver ahora. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es directamente. Vamos a. Aquí. Cuando ya tengamos el mapa. Lo vamos a recorrer. ¿Vale? ¿Cómo? Pues recorriendo las claves. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Os acordáis que nos da el mapa palabras? Obteníamos su key set. Su conjunto de. De claves. ¿Vale? Y con ese. Creamos un iterator. ¿Vale? Para ir recorriéndolo. ¿Vale? Entonces nos creamos un iterator. Y decíamos. Mientras. Mientras haya un. Mientras haya. Una clave siguiente. Es decir. Mientras. While it. Next. Perdón. While it has next. Mientras tenga un siguiente. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Pues obtenemos la clave. ¿Cuál es la clave? It. Perdón. It. 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 ¿Sabéis por qué ahora no me sale? Porque en principio. El get. Es que no se llama. Se llama next. It. Next. ¿Vale? Devuelve un object. ¿Vale? Tenemos que castearlo a string. Para meterlo como clave. La clave es una palabra. En verdad. ¿Vale? Casteo a string. ¿Vale? Entonces ahora. Alguns. Ahora. Bueno. Voy a sacar el número de palabras. De veces. Número de veces. Es. De. El mapa de palabras. Get. Palabra. Porque palabra es la clave. Entonces yo le paso la clave. Y él me devuelve el valor. Que es el número de veces que pasa. Que sale. Entonces ya hago un shout. Que diga. Por ejemplo. Palabra. Y ahora el número de veces. ¿Vale? Vamos a ver si esto funciona. Sería. Sale cinco veces. Coalición. Sale dos. Para. Sale once. Esto ya tiene. Esto ya sí tiene buena pinta. ¿Vale? Tal. S. Fijaos. Habría que pulirlo. ¿No? Habría que pulirlo. Porque. Efectivamente. Aquí. Esta parte de aquí. Debería ir. Metiendo un salto de línea. ¿No? Perdón. Aquí no. Quizá antes. Texto total. Igual a texto total. Más. Un espacio. Y más. La línea que acabo de leer. Para que no se me peguen palabras. ¿Vale? Ahora sí saldrán cosas raras. Fijaros. Esta comilla se me ha olvidado quitarla. Derogación. Unidas. Otra cosa. Es también que. Por ejemplo. Estoy viendo que unidas. Seguramente salga más veces. Por lo de unidas podemos. Pero ¿qué pasa? Que unas veces saldrá en minúscula. Y otras en mayúscula. Entonces. Otra de las cosas que podríamos haber hecho. Al limpiar el texto. Es haberlo puesto todo. A minúsculas. Por ejemplo. ¿Vale? Alquiler. Podemos. ¿Vale? Entonces vamos a. Son pasos que se pueden ir dando. Quitarnos las comillas. Vamos a quitarnos las comillas. Vamos a quitarnos las comillas. ¿Cómo? Pues mira. Tan fácil como meterlas aquí. En. En este. En este array de. Caracteres eliminables. Vale. Esto hay que ponerlo con el carácter de escape. ¿No? A ver. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué hemos hecho? Ah. Se me ha quedado esto con algo. ¿Vale? Vale. ¿Qué más? Texto. Ta, ta, ta. Y entonces vamos a hacer. Por ejemplo. Return texto. Tu upper case. ¿Vale? O tu lower case. ¿Qué hacemos? A minúscula o a mayúscula. Minúscula. ¿Cuál? Tu lower. Vale. ¿Qué más hemos visto? Básicamente eso. ¿No? A ver. Vale. Coalición ya sale dos veces. Bueno. Ya salía antes. Impulsaría. Este. Podemos. ¿Veis? Podemos sale 10. Bueno. Unidas. Sea la que decía yo que tenía que salir más veces. Ah. Y están desordenadas. Por cierto. Programa. Fijaos. El guión. Este la podríamos quitar. Bueno. Esto ya sería ir puliendo cositas. Un. Fijaos. Claro. Sale nueve veces. Pues este es el ejercicio más o menos. ¿Vale? Negociación sale cinco veces. Este es el ejercicio que pedía yo. ¿Vale? A ver. ¿Cuál es? Ah. Bueno. Claro. La A sale 18 veces. O sea. Todo lo que son las preposiciones y tal. Salen un montón de veces. Claro. Vale. Bueno. Pues nada. Del. Claro. 19 veces. Bueno. Pues esto sería un poco lo que. Este es el ejercicio que yo pedía. ¿Vale? Así para repasar un poco la parte de. ¿Cómo se llama? Del mapa. ¿Vale? Y ahora. Tengo que ver cómo se para esto. Aquí.